Gracias por escuchar los podcast de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Gracias por ver el video. 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 En nuestra sección de novedades y reediciones discográficas y videográficas les presentaremos el nuevo CD de Marek Janowski con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, disco en el que interpreta la Sinfonía Doméstica y las Horas del Día de Richard Strauss. Y por último en nuestra agenda les recomendaremos los conciertos más interesantes para estos días de la semana. Empezamos ya esta edición de hoy jueves de nuestra revista de información musical, como la llamamos, la Darsenal, nuestro programa de Radio Clásica. Vamos a empezar con música de Richard Strauss, del compositor muniqués que vivió entre los años 1864 y 1949. En el nuevo disco de Marek Janowski que tenemos hoy como protagonista en nuestra sección de novedades y reediciones discográficas y videográficas, pues interpreta junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín una obra bastante popular dentro de la producción sinfónica de este autor. La Sinfonía Doméstica, opus 53, pero también interpreta una composición muy infrecuente, una obra para coro masculino y orquesta también de Richard Strauss, con textos de Josef von Eichendorff, el opus 76. Die Tageszeiten se titula esta obra, sería algo así como las horas o las partes del día, podríamos decir. Se divide en cuatro partes precisamente esta composición, Der Morgen, la mañana, Mittagsruh, algo así como la calma del mediodía, Der Abend, la tarde, y Die Nacht, la noche. Hemos escogido el segundo de los movimientos, Mittagsruh, escuchamos al coro de hombres de la Radio de Berlín, con la Orquesta Sinfónica de la misma institución y Marek Janowski a la batuta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 que Faye ha tenido desde sus primeras obras hasta las últimas, pero siempre con ese punto de originalidad que ha tenido en su obra, siempre. Bueno, va a estar Gonzalo Pérez Chamorro de Maestro de Ceremonias, que es el editor de la revista Ritmo. Nosotros lo conocemos bien porque habitualmente hablamos con él todos los meses para que nos cuente cuáles son los contenidos de la revista. Seguro que va a estar fantástico ahí como introductor del acto. Por otro lado también, vas a tocar algo en directo o no? Sí, también interpretaré algunas piezas en directo durante la presentación del disco a modo también que no solamente la gente pueda ver también un poco no solamente lo que es escuchar el disco en sí, sino también un poco el movimiento del pianista en el piano y que vean cómo se va desenvolviendo las obras y todo esto. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que hoy a partir de las 8 de la tarde en la Quinta de Mahler la entrada es libre, pueden ir a disfrutar de la presentación de este nuevo disco de Juan Carlos Rodríguez con la obra íntegra para piano de Manuel de Falla y se lo van a pasar allí muy bien y además luego pues tendrán un vinito como suele ser habitual allí en la Quinta para celebrar porque todo ha salido bien. Bueno, pues ¿cuánto tiempo llevas dándole vueltas a la realización de este disco? Porque ya en tu primer disco ya incluiste las cuatro piezas españolas de Falla. Exacto, exacto, exacto. Es un disco que grabé creo si no me recuerdo mal en el 2011 y bueno, fue un disco por así decirlo como una especie de recital decidí incluir una obra, digamos del repertorio más importante por así decirlo clásico como fue la sonata la opus 111 de Beethoven y luego pues bueno decidí incluir también música española a modo de recital un poco para que se diera un poco la versatilidad un poco de estilos pero es un proyecto pues que o sea, de ahí se me ocurrió que podría podría darse en un futuro la posibilidad de grabar Falla como porque ya te digo para mí siempre ha sido un compositor de referencia por haber nacido en la misma ciudad y demás y entonces pues bueno es un proyecto que se gesta hace unos tres años aproximadamente en principio iba a grabarse con otro sello discográfico austríaco pero al final pues bueno ha salido con este otro que también es austríaco Paladino Music y bueno pues muy contento de cómo ha quedado el producto final perdón no es que tenemos aquí Cristina colocando el micrófono y me he despistado perdónenme pues era la única obra que tú tenías en el repertorio las cuatro piezas españolas de Falla o ya antes de pensar en la grabación del disco tenías más piezas suyas la Fantasía Bética supongo que sí la tenías bueno la Fantasía Bética es una obra de por así decirlo de obligado estudio para cualquier pianista que se precie ya no es una obra digamos académica sino es una obra que moralmente pienso que un pianista dentro del repertorio español ya sea Iberia ya sea Granados ya sea Turina ya sea Albéniz yo creo que la Fantasía Bética es una obra de referencia pero evidentemente no había tocado toda la música para piano solo de Falla entonces pues bueno ha supuesto para mí un enriquecimiento muy importante porque he aprendido mucho de o sea para mí Falla hasta entonces pues era el alegro de concierto era la Fantasía Bética era las cuatro piezas españolas pero al descubrir Pur le tomó de Paul Ducasse al descubrir esa evolución en el estilo al descubrir he aprendido muchísimo muchísimo de cómo de cómo buscar la sonoridad de cómo de cómo enriquecer el matiz la frase el uso del pedal es decir se aprende se aprende mucho la verdad estudiando el repertorio de un compositor concreto en este caso de Falla y sí para mí ha supuesto mucho hablabas de la evolución cómo se sigue más o menos en la obra porque además en el disco has organizado el programa cronológicamente exacto y se sigue se rastrea claramente desde esta pieza romántica que hemos oído al principio hasta la modernidad la geometría por así decir y la de la Fantasía Bética ¿es progresiva la evolución o hay vaivenes yo en mi opinión pienso que sí es decir como se ha podido escuchar antes el nocturno cualquiera que no le digas que es Falla cree que sonaba Chopin totalmente pero dentro de ese nocturno de Chopin aparecen fragmentos giros uso de escalas modales que sí identifican que de alguna manera esto no es Chopin lo es pero no lo es existe existe algo ahí que es distinto pero evidentemente Falla bebe mucho al principio de las fuentes del romanticismo de Chopin luego de los impresionistas Satie por supuesto de Dixie de hecho por ejemplo la canción compuesta en 1900 esa obra parece una ginopedia de Satie prácticamente el principio después torna algo distinto pero evidentemente Falla tiene una una evolución al principio de sus obras de juventud digamos que a partir del alegro de concierto por así decir o genuinamente a partir de las cuatro piezas españolas cuando identificamos al verdadero Falla en cuanto a su forma de entender la música su forma de entender por supuesto el folclore que es algo que está presente constantemente y con la fantasía de ética pues bueno se aprecia una serie de elementos tanto folclóricos como melódicos como rítmicos que es que vamos una obra maestra bueno te apetece que vayamos ya tocando alguna composición encantado vamos a empezar con la serenata de 1901 quieres le hacemos un pequeño comentario sobre la pieza bueno la pieza la pieza tiene cortes románticos en mi opinión no tantos como el nocturno que hemos escuchado antes yo diría más bien una pieza muy melancólica muy melancólica tiene una especie de un desarrollo en el que hay un cambio totalmente de tonalidad porque es una pieza que está en la tonalidad de mi menor luego hay un desarrollo hacia mi menor que es donde se hace el desarrollo de esta pieza y luego pero tiene unos tintes yo diríamos más bien melancólicos es romántico pero es un romanticismo ya un poco más alejado de ese nocturno de Chopin bueno pues vamos a oírlo muy bien pues Juan Carlos Rodríguez nuestro invitado hoy aquí en la Dársena ya se encamina hacia nuestro Steinway y nos va a interpretar la primera pieza que ha preparado para este mini concierto del cual vamos a disfrutar todos muchísimo esta tarde aquí en nuestro programa Serenata es la pieza pieza de 1901 repetimos la fecha música de Manuel de Falla 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo se grabó el disco? ¿Dónde se grabó? Cuéntanos. ¿Con quién? ¿Quién es el técnico? El disco se grabó en el Auditori Pau Casals, del Vendrel, en Barcelona. Y bueno, la grabación fue llevada a cabo por el técnico buen amigo, también técnico de sonido, Luis Miguel Soler, y Farriol, con el que también he hecho anteriores registros discográficos también. Y bueno, pues el disco fue parido, por así decirlo, hecho en Barcelona. Fue editado en Viena por el sello discográfico y fabricado en Alemania, o sea que ha corrido un poco por ahí, por Europa. Y música e interpretación gaditana, además. E interpretación gaditana. O sea que, bueno, que es un recorrido ahí estupendo, por medio a Europa. Sí, sí, sí. Qué bien. Pues, ¿qué tal fue la grabación? Muy bien, muy bien. ¿Tedicasteis muchos días o...? Fueron un par de días. Un par de días. Un par de días, sí. O sea que fue un poco intenso. Sí, muy intenso, pero también muy emocionante también. Pues la grabación, al realizarse... La grabación está hecha en un auditorio, con lo cual yo siempre intento, si es posible, cuando me piden... Hago proyectos para grabación o, bueno, incluso... Esto es un poco... Eso es una primicia, pero bueno, para... Bien, bien, bien. En los principios del año... Principios del año que viene grabaré otro disco para Naxos, que será obras de Clementi. Todavía estamos concretando el auditorio o el estudio de grabación, pero siempre intento que sea en estudio, porque la experiencia que tú tienes al grabar en estudio... Perdón, en estudio. Disculpa, en auditorio. En auditorio, sí. Porque siempre la experiencia que tienes de grabar en auditorio es mucho más natural, por lo menos a mí me lo parece, que el grabar en un estudio. Siempre un estudio tiene un poco que cambiar el chip, ¿no? Sobre el sonido que estás intentando producir es... Tienes que pensar que ese no es la idea, el concepto que luego se va a trasladar al disco, ¿no? Con lo cual tienes un poco que estar cambiando de ideas e ir pensando un poco, bueno, cómo adapto esta frase, introduzco un poco de más peso técnicamente para que luego suene como más denso este acorde o tal, ¿no? Ajá. Pero en un auditorio todo ese proceso es muy natural, porque solamente estás haciendo la grabación... Claro, no hay público, pero digamos que el sonido que se proyecta a través del piano es el sonido más natural, ¿no? Posible, ¿no? Y eso, pues bueno, de alguna manera es un sello de garantía, ¿no? De que lo que yo oigo es lo que va... Lo que yo oigo en ese momento de hacer la grabación es lo que el oyente va a escuchar, ¿no? Claro, claro, es lo que queda en el disco. Siempre que es posible, claro, hacer esto. Bueno, el nivel de dificultad de la obra... Me imagino que la fantasía bética es la cima, es la obra más compleja. Sí, sí. Técnicamente hablando, tiene fama de ser prácticamente intocable. Sí, sí, es horrible esto. Eso glisando y esas escalas. Pero sobre todo ya no es una cuestión, pienso, técnica, ¿no? Porque, bueno, la técnica es una cuestión que cualquier pianista profesional pues tiene, trabaja constantemente a diario y, bueno, pero sobre todo es el enfoque que hay que darle, porque es una pieza difícil de digerir y difícil de entender y difícil de presentar al público, ¿no? Y, es decir, hay demasiados elementos que o bien los ordenas bien dentro de lo que es la presentación de ese discurso musical que estás haciendo o, si no, el público no va a entender muy bien lo que estás haciendo porque hay cambios de carácteres totalmente complejos y totalmente distintos unos de otros. Y eso, digamos, que es una pieza ya para el propio intérprete y para el propio pianista difícil de, no voy a decir solo de tocar, sino, como te digo, de estructurar, ¿no? Y luego eso lo tienes que presentar al público para que el mensaje que tú quieras transmitir sea entendible, ¿no? Y es una obra difícil de entender, ¿no? De hecho, Rubinstein la estrenó en Nueva York, pero fue dedicada al pianista Rubinstein, pero un poco más, es decir, apenas la tocó en su repertorio. Yo no sé si por el miedo que le causaría a lo mejor la complejidad de la obra o por lo difícil que era de entender, ¿no? Y más hace, pues, 80, 90 años es cuando se compuso, ¿no? Pues vamos a aprovechar, ya que hablábamos de la fantasía diabética, para oír el tramo final de esta pieza tal y como la podemos encontrar en el disco que hoy presentamos aquí. Música 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 Un auténtico tour de force, los últimos compases de la fantasía diabética de Falla en la interpretación de Juan Carlos Rodríguez. Música Desde fuera el oyente, aunque no sea pianista y no sepa la dificultad que entraña a tocar esta pieza, seguro que es consciente de que debe ser muy difícil de tocar. Música Bueno, hablábamos del primer disco que grabaste también, del Recital, con obras de Beethoven, Albeniz y también de Falla, con las cuatro piezas españolas, pero sin duda tu espaldarazo discográfico fue aquel disco con piezas infrecuentes de Schumann de Naxos, que es tu segundo disco, el disco inmediatamente anterior al que presentamos hoy, ha sido muy importante ese disco para tu carrera. Sí, sí, la verdad es que sí, me ha proporcionado muchas posibilidades, ¿no? De hecho, a raíz de ese disco surgió también una gira que realicé justamente el año pasado en Japón, por Tokio, por Osaka, por Nagoya, también estuve dando clases también y conferencias en la universidad también, y fue una experiencia maravillosa, entre otros compromisos también que me surgieron, ¿no? Pero sí, fue un disco que, la verdad, es muy distinto de los discos que se suelen grabar, sobre todo la música de Schumann, ¿no? Porque aparecen fugas, marchas, es decir, es una obra de estos, como se decía, de estos programas así un poco atípicos que hacía Richter, ¿no? Un poco, ¿no? Sobre Schumann y creo que hay muy pocas grabaciones concretamente de las fugas y de las fuguetas y de las marchas, ¿no? También en ese disco se incluía una obra muy interesante, que era Agnum, que fue una obra que fue redescubierta, digamos, en el año 2007, y es muy interesante, es como un anexo de la cuarta noveleta de Schumann, una especie de anexo que Schumann no llegó a incluir, digamos, en su opus de noveletas, y quedó ahí un poco en el olvido, y bueno, hasta el 2007 no se redescubrió, ¿no? Y bueno, para mí ha sido, la verdad, un disco muy bonito, que le tengo un gran cariño, y bueno, es una música, la verdad es que es muy especial, porque aunque trata formas musicales que no son las formas musicales schumannianas por excelencia, es decir, no tenemos ni una Kreisleriana, ni una Fantasía, ni una Fantasistuk, ni una Sonata, ni... Tenemos marchas, tenemos preludios, como fugas, fuguetas, es decir, formas musicales muy, no vamos a decir impropias del romanticismo, pero no propias de Schumann maduro, porque esas obras fueron compuestas en la obra, en el periodo de madurez de Schumann, ¿no? Pero encontramos también a Schumann en estas piezas, ¿no? Encontramos a su Eusebio, a su Florestan, encontramos a todos estos personajes y esa arrebatadora fuerza, ¿no?, que tenía Schumann en su música, ¿no? También se encuentra en unas marchas y en unas fugas también, ¿no? Bueno, volvamos a Falla y vamos a escuchar tu interpretación de la siguiente pieza, la canción del año 1900, pues cuando quieras. Estupendo. Muy bien. Vale. Bueno, pues Juan Carlos Rodríguez, nuestro invitado aquí, hoy en La Dársena, va a interpretar ahora, como decimos, esa pieza, canción del año 1900 de Manuel de Falla. Gracias. 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 Bueno, hablando antes de Schumann, uno de los grandes intérpretes de Schumann fue precisamente Claudio Arrau, y tú te sientes un poco también heredero de su escuela, ¿no?, a través de tu profesora. Sí, exacto, exacto. Sí. Sí. Ella tuvo la suerte de asistir a algunas clases, digamos, de Arrau. Arrau, bueno, bien sabe que desde su juventud en el Conservatorio Stern, en 1920, 1930, daba clases, pero, bueno, luego Arrau, digamos, mantenía una actividad pedagógica muy restringida, digamos, un grupo selecto, por así decirlo, de alumnos, y entre ellos, pues, bueno, estaba Pilar, ¿no?, Pilar Bilbao. Pilar Bilbao, sí. Y ella, pues, bueno, a través de… Arrau siempre ha sido de la escuela del peso, de la escuela de la fluidez, de la naturalidad, ¿no?, de buscar el sonido de una manera como si el teclado fuera una prolongación de tu brazo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y en este sentido, sí, me siento muy identificado con la manera, con la escuela pianística de este gran maestro, ¿no?, a Arrau, a través de su… de las enseñanzas que ha recibido por parte de Pilar, ¿no?, sí. Yo he de confesar que si me preguntan cuál es mi pianista favorito y no me lo pienso demasiado, me sale el nombre del chileno, siempre me sale. Casi siempre, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad es que me gusta muchísimo casi todo lo que hizo. Incluso al final, cuando estaba muy mayor y tocaba todo con una lentitud extrema… Incluso hay cosas en ese Mozart que es un poco absurdo, que grabó ya de muy mayor, hay algunos movimientos que son auténtica magia, auténtica magia. Tenía un don, además, para levantar la música a dos palmos del suelo, hacerla levitar y suspenderse en el aire, que era algo milagroso. Yo creo que a Arrau, una de las características que lo definía, yo pienso que podía ser que era un intérprete completo siempre en todos los niveles, ¿no?, en cualquier situación, ¿no? Es decir, evidentemente hay gustos, ¿no? Sobre gustos hay colores, ¿no? Claro. Y, bueno, uno puede preferir, a lo mejor, la versión de un bolodos, la versión de un preludio de Rashman y nos portadas, la versión de… Pero nadie pone en tela de juicio ni en duda de que a Arrau todo lo que hacía, lo hacía bien. Y eso es muy difícil. En fin, o sea, encontrar ese punto de conexión con cada estilo, con cada obra, con cada… Yo pienso que eso sale en intérpretes geniales cada… Muy poco tiempo. Cada muy poco tiempo, cada muy poco tiempo. Sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar ya la próxima pieza, que es una de las cuatro piezas españolas. La… Obviamente, había que volver a grabarlas para incluir la… Hombre, claro, es una… Además, he aportado… Si… Ha cambiado mucho tu visión… Sí, un poco, un poco. Desde 2011 hasta ahora, ¿sí? Sí, evidentemente, sí. O sea, la evolución, o sea, la interpretación no siempre es la misma, por supuesto, varía, ¿no? Y entonces, en este nuevo disco, al incluirlas de nuevo, lógicamente, he intentado darle otro punto de vista, evidentemente, siempre guardando una base y una relación que eso no se desconecta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero sí, le he dado un punto de vista común, que espero que guste, ¿no? También, ¿no? Estas cuatro piezas españolas fueron escritas entre 1906 y 1909, y ya aquí ya encontramos a Falla, ya con menos influencias externas, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sin lugar a dudas. Yo creo que se podría decir también que el Alegro de Concierto, pero claro, como el Alegro de Concierto fue una obra en plan académico, ¿no? Un poco construida para, bueno, presentarse al concurso de composición del Conservatorio de Madrid, ¿no? Sí. Ahora no, Enrique Granados, ¿no? Pero sí, yo creo que a partir de aquí, digamos, se podría entender a Falla como la música popular, el folclore, la melodía, el desarrollo, la forma de elaborar el material, que aquí, digamos, encontramos el sello de Falla, propiamente dicho, podríamos decir, ¿no? Sí. Pues vamos a ver la pieza primera de las dos que va a interpretar Juan Carlos hoy aquí en nuestro programa. Primero vamos a escuchar La Montañesa, luego acabaremos con La Andaluza, pero eso será más adelante. Oímos, por tanto, La Montañesa, las cuatro piezas españolas de Falla en su interpretación. La Montañesa, las cuatro piezas españolas de Falla en su interpretación. La Montañesa, las cuatro piezas españolas de hoyérola señala la casa española de Falla en su interpretación. Amén. 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 para el instrumento. Y es una obra, pues bueno, donde vemos, es un falla totalmente distinto. Vemos elementos en donde la música quiere una textura, en donde se busca un, digamos, la sonoridad es, ¿cómo podría explicarlo? Es algo, es una música como de ambiente, es una música que no busca ni el virtuosismo, ni busca, sino busca la sonoridad, busca en sí el propio sonido, digamos, cómo se puede desarrollar, ahora lo veremos en la interpretación, una misma nota y que nos puede producir, por ejemplo, el sostener un acorde concretamente. Es una música muy abstracta, desde mi punto de vista. Y, bueno, se llama Pour le Tambour, de Claude de Vizy, hace un guiño a las estampas al final, justamente, en donde podremos observar que justamente antes de terminar la pieza, parece un momento, como dicen, bueno, esto no es falla, esto es las estampas de Claude de Vizy. Pero, bueno, es una pieza bastante curiosa, ¿no? Falla, digamos, que busca texturas, busca colores, busca formas distintas, ¿no? No es sencillo, evidentemente hay una melodía tratada de una manera muy simple, con una armonía muy simple, pero muy bella. La verdad es que es una pieza que escuchada en la guitarra suena muy bonita, pero también en el piano resulta muy interesante, ¿no? Bueno, pues ya nos has puesto los dientes largos, vamos a ello. Vamos a escuchar ese homenaje, esa pieza de Falla del año 1920, Pour le Tambour, de Claude de Vizy, en la interpretación de Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Amén. 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 Me han ofrecido la posibilidad de hacer allí también una presentación, también tocada en público, en directo. ¡Qué bien! Después de esto, lógicamente, viene el disco de la grabación nueva del disco de Naxos. También tengo presentación en un recital, precisamente donde grabé el disco en el Auditori Pau Casals, también. Y esto será para, supongo, para finales de año aproximadamente. Y ahora, pues, también me confirmaron hace poco también un nuevo proyecto de otra gira en Japón para la temporada próxima, también. ¡Qué bien! Entonces, de momento, eso es lo más inmediato que tenemos, ¿no? Y estamos, pues, muy ilusionados, lógicamente. Hombre, repetir la experiencia japonesa... Eso es fantástico. Una gozada, ¿no? Eso es fantástico, sí. Bueno, ¿y piensas le estás dando vueltas a algún proyecto discográfico más así o estás centrado ahora en Clementi...? Sí, ahora, bueno, centrado, o sea, estamos, digamos, con falla porque también en recitales y demás me piden rodar este programa y demás. Pero bueno, ahora, digamos, a nivel discográfico, sí, estamos centrados un poco ahora. Ya la mente un poco va pensando en Clementi, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero, no, de momento, de momento, supongo que a lo mejor, si en breve podremos tener otra idea discográfica, sí, pero ahora... ¡Qué bien! ¿Qué te apetecería grabar? ¿Lo has pensado o no te has parado ni a pensarlo siquiera? Pues sí, por supuesto, sí. Sí que lo he pensado muchas veces y va a sonar a un tópico totalmente, pero me encantaría grabar el clave bien temperado de Juan Sabacian Vaz, completo, evidentemente. ¡Fantástico! Bueno, bueno, a ver si te animas y lo haces. A ver, a ver. Bueno, Juan Carlos, pues vas a cerrar este miniconcierto estupendo que nos has regalado hoy aquí a nosotros, a todos nosotros, con la andaluza de las cuatro piezas españolas, que es una de las piezas emblemáticas, sin duda, de falla. Sí, sí, fantástica. Una pieza que se oye el zapateado, el cante, el ritmo, bueno, es algo fantástico. Es algo fantástico. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien, un fuerte abrazo y te escuchamos. Muchísimas gracias, es un placer. Estupendo. Bueno, pues Juan Carlos ya se encamina por última vez, lamentablemente, en nuestro programa de hoy al piano, que tenemos aquí en nuestro estudio, para interpretar la andaluza de las cuatro piezas españolas de falla. No, pues Juan Carlos. 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 Juan Carlos. No, pues 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 Juan Carlos.